Te vi partir y me dijiste adiós, te vi partir y separarnos los dos. Mi corazón no pudo resistir aquel dolor que aún siento de ti. Te vi partir y no sé si volverás, mi fiel amor siempre aguardándote estar y nunca más sé que te olvidaré. Te vi partir y siempre te esperaré. No sé si podré vivir sin ti con esta separación, tendré que sufrir y a Dios pedir valor y resignación. Te vi partir y no sé si volverás, mi fiel amor siempre aguardándote estar y nunca más sé que te olvidaré. Te vi partir y siempre te esperaré. Te vi partir y siempre te esperaré. Te vi partir y siempre te esperaré. Y nunca más sé que te olvidaré. Te vi partir y siempre te esperaré. Siempre te esperaré. Siempre te esperaré. Siempre te esperaré.